Mi nombre es Edwin Grant, soy originario de Porto Torres y Zaval y bueno hemos tenido la oportunidad con mi esposa de ser emprendedores y junto con ella decidimos abrir un negocio de comida aquí en la zona 1 y empezamos a través del programa de la Vipime y al principio pues nos fue un poco mal, hoy estamos en diferente situación, hemos crecido un poco y damos gracias a Dios por eso. Nuestra especialidad es comida garifuna y nosotros con mi esposa pensamos consolidarnos en un futuro para dejárselo a nuestros hijos como parte de nuestro patrimonio, que quede como herencia para ellos y exactamente en un futuro, esperamos en un futuro estar mejor. Agradezco al Ministerio de Economía por este tipo de actividades, a través de ellos hemos mejorado y nos hemos tecnificado en ese aspecto y agradecemos totalmente el apoyo que nos han brindado. Agradezco al Ministerio de Economía por este tipo de actividades. Agradezco al Ministerio de Economía por este tipo de actividades. Agradezco al Ministerio de Economía por este tipo de actividades.